Gente, un aviso cortito antes de empezar el video. Seguramente han notado que en el canal últimamente no estoy subiendo lo que viene siendo un turnet roleplay. Decirles que aún me sigue gustando la modalidad, pero no encuentro ningún servidor que pueda rolear bien, vamos a decir entre comillas. Porque surgen varias cosas que quedan como un poco mal en el video. Entre ellas, me he topado con varios servidores que tienen admin a bus. El otro día, por ejemplo, tenía casi para terminar un video. Me faltaban solamente unos cuantos fragmentos y terminaba completamente un episodio para subirlo al canal. Y ocurre lo siguiente, voy a matar a un admin que era de una mafia y resulta que el admin ese tenía el god puesto. Y entonces yo no lo podía matar. Entonces de repente apareció un compañero de la nada y me mata a mí. Entonces me calenté muchísimo, me terminé saliendo del servidor por esa ocasión. Así que bueno, decirles que voy a intentar ver si en esta semana entrante puedo traerles algún turnet roleplay. Esperemos que sí, que no vuelva a pasar todo esto. Y bueno, nada, era este el pequeño aviso cortito para decirles que volverá, pero todavía no se sabe cuándo. Así que bueno, seguimos con el video, gente, que hoy promete, promete bastante este raideo. Bueno, estamos con el señor Dark acá en un raideo un poco extraño. ¿Cómo calificarías Dark este raideo? ¿Qué vamos a hacer? La verdad es mi idea, pero muy extraño así como decirlo. Nos encontramos con unos suscriptores que tienen un quintuple team. Y están proponiéndome que le van a raidar la casa mientras yo grabe, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver. ¿Esto lo puedo agarrar yo que está tirado acá? Sí, sí, agarrar a trancamente. No le importa nada a este tipo, boludo. Una tranquilidad para jugar tiene. Pero yo no puedo creer que le hayan robado la mochila al admin. Eso es legendario, la verdad. Sí, lo matamos un par de veces al admin. Así que tremendo corrupto el admin ese. Sí, sí. En realidad sí. Uno llegó al borde de la ventana, bo. TPA camp. Tremenda base tiene el admin, ¿eh? Lodod puso uno, Lodod en lugar de. Uh, comida. Esto para mí, boludo, olvídate. Bueno, quiere que raidé yo. Agarra el auto C4. Ah, bueno, pero... Bueno, voy, ¿eh? Tres, dos, uno. Ahí está. Tres, dos, uno. Ahí va. ¡Pah, boludo! ¡Pah! Mirá todo lo que tiene acá adentro, boludo. Uy, pará que había uno ahí. ¡Tiene arma, boludo! ¡No tiene arma, viste! ¡Pah, todito lo que hay acá, boludo! Una nota tiene, boludo. Dice Cueva del amor de Gerardo. ¡Qué es el 4, boludo! Te lo doy a vos, toma. Agarra, agarra, agarra. Es un y por dos, dice. ¿Qué hago ahora con esto? ¿Y raidé? ¿Raidéamos acá en la escalerita? A los lockers, ponelo acá, acá, a los lockers. Ah, ok, pará. A los lockers acá. Yo creo que poniéndolo a este, si lo puedo poner ahí. A ver. Ahí. ¡Ay, mierda, ponete ese 4 lockers! Yo creo que ahí rompe bastantes. Ahí vamos. A ver. Bueno, una cosa de loco este team, ¿eh? A ver. ¡Ah! ¡Fiesta, boludo! ¡Mirá esto lo que es, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Ah! 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 Agarren eso ahí. Pantalones para mí, que lo tengo. Militar. ¿Esto qué pantalones? ¡Bord, shim! ¿Esto es florescente, guau? A ver, a ver, a ver, a ver, pará. Vamos a ver qué hay acá, boludo. No, esos pantalones florescente. ¡Oh, la espada que olvidate! ¡Oh, la espada que olvidate! Ya tengo uno ya, boludo. Como cuando de repente tenés de todo, de la nada. Acá hay un locker de metal, para este lado. Pero está de la otra cara de la casa. Me quedan 6 de 4, bueno. Bueno, coloco acá, porque del otro lado de esta pared, hay un metal rack. Rifle rack, de esos. Sí, sí, poné, poné. ¡Oh, dark salida! Ahí porque te va a volar la bocha. ¡Está loco! ¡Vos, sacan de ahí! Ahí va. 3, 2, 1, vamos. A ver, una Kalingka. ¡Uh! ¡Mirá esta arma, boludo! Tremenda arma. Mapple Strike. Esta para mí. ¡Oh, esto a mí no me joden! ¡Esto a mí no me joden! Acá adentro hay algo. No puede estar esto nada más. Me quedo este cuso de acá. ¡Oh, oh, oh! Para que uno dijo, córranse ahí. Ojo, va a tirar la granada de impacto esa. A ver, ¿qué hace el amigo ahí? ¡Oh, va! ¡Voló la mierda! La, para arriba, no sé por qué. ¡Fail! Trúmpalo acá, mirá. Los robes. Acá hay los robes, mirá. A ver. Vení, acá. Acá no tengo que ser contra. ¡Pá, boludo! Pero estos tipos están forrados, boludo. Sí. ¡Sí! ¡Rompo la pared de esta, entonces! ¡Boludo! ¡Esto tipo tiene de todo! Yo no me lo puedo creer, esto, boludo. Sí, rompe esto, tal. ¡Jajaja! ¡Boludo! Bueno, no sé. Yo me estoy haciendo una medica. Quieren que mueva... A ver, para. ¡Ah, pero para! ¿Podemos romper acá? Tenés razón, boludo. O rompemos la pared de esa primero. Está tocando la pared ya. Y lo lo que le atroz también. Bueno, dale, 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 dale. Dale, dale. ¡Jajaja! Tienta a pegarme. ¡Oh, me caí en la puta! ¡Jajaja! ¿Te cansé, pavo? ¡Jajaja! No me lo puedo creer, boludo. ¡Una piñata fue esa mierda, boludo! ¡Acéptame, boludo! Vení, mande. ¡Una piñata era, boludo! Esa mierda. ¿Qué pasó ahí? Voy, acá. Vamos a romper esto de acá. No garantizo que esto salga bien, eh. Traca, traca. Voy, ¿eh? ¡No! ¡Balas del tanque! ¡Barra, boludo! ¡Pam! ¡Boludo! ¡Mirá! ¡No tenés que ir! ¡Flecha explosiva, boludo! ¡Para reír con arco después! ¡Agárrala! ¡Que nos faltaba ese video! ¡Agárrala! ¡Sí, sí, sí! ¡Agárrala! 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 ¡Me sirven todas estas balas, boludo! ¡Estás loco, boludo! Oh, tomen bala del tanque de guerra, acá les dejo. Ay, boludo. Ta, yo no tengo más C4. Yo sigo con esta, con esta. Acá, acá, acá dice. Este es el amigo de los C4, eh. ¿Me curaron en los pisos después del raideo, no? Si. Lo pongo ahí porque estos dos de acá deben de estar medio débiles y este también. Capaz que rompe tres de acá y ese grupo de ahí. Si, si, si. Si, si, dice. Si, 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 si. A ver. Pa, más C4, boludo. No, boludo. Una Hell Fury. Pa, 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 que. Mire que le dije, Lordo, que estaba haciendo acá. Si. La piñata. Yo pensé que la piñata solamente era en los cumpleaños. Pero acá también parece. Se agarraba un rocket launcher. Una minibune todavía, boludo. Boludo, yo me agarre. Me agarre el rocket launcher, yo. No, boludo. No, boludo. Me están perdiendo fuego. En fe. En fe. En fe. Bueno gente, antes de continuar con el raideo, tengo que decirles que acá se me ocurrió algo muy loco. Y es agarrar un arco que había ahí tirado y dar que tenía flechas explosivas. Para aquellos que no sepan, una flecha explosiva puede raidear cosas. Entonces, nunca he visto en la historia de YouTube que alguien raideara en un turnet con un arco y flecha. Lo van a ver por primera vez acá y a continuación. Ahí vamos. Agarre ese arco, boludo. Agarra el arco ese de campamento. Para raidear con el arco. Ah, no tengo lugar, no tengo lugar. ¿Vos tenés lugar? Yo, a ver. Campamento. Sí, yo tengo, yo tengo. ¿Cuánta flecha explosiva tenés? Tengo una cantitud buena. Para, para, para. No, no, no puedo agarrar más nada, boludo. Para, para que no puedo agarrar más nada. Tiro esto. Dame la flecha explosiva. El arco me está. Boludo. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, está, está. Ah, toma más flecha entonces, toma. Más TP, Lordo. Toma arriba. Dale, para, para, allá voy. Más TP. Pará, pará, pará. Tengo que tirar esto. No, esa es una flecha normal. TPA. Camp. Ahí está. Te mando vos. Dale. ¡Aceptame, camarón! ¿Alguna vez viste a alguien raidando con un arco? Yo tengo la flecha explosiva, acá está. Rebeo con arco, bolido, increíble Rebeo con arco Tire yo, tire yo Se están matando, bolido Te parece como que acá hay algo, atrás de la biblioteca Si, hay algo ¿Lo rompemos? ¿Tenés algo para romper ahí? Dale, rópelo Tomá, mirá lo que casi nos olvidamos A ver la nota que dice El tesoro más grande de esta casa, de este cofre, bolido, dice Oh, mirá lo que dice esa nota, para, vengan, vengan, vengan Mirá lo que dice esa nota, vos La caña esa, en serio La caña de pescar, legendaria, vos Oh, pero eso, eso solo se puede conseguir en Rusia, no jodas Tremendo abuso de admin Ah, y esto también, vos Che, mira, mira, mira Yo, toma Hay una entrada, acá, así está, la posieron ahí está Con una bufanda te la tiré porque hace frío Opa, guá, lleno de nota, bolido, ¿qué es esto, bolido? ¿Qué carajo? Dios, si existís, mandame una Coca-Cola, pelotudo ¿Qué? ¿Qué dices? Dios, si existís, mandame una Coca-Cola, pelotudo Va, 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 va Putazo Tenía que ser el chavo del choto Vamos a jugar, boludo Mirá lo que dice Tenía que ser el chavo del choto, boludo De chest Oh, no Atar a los nenitos de África, esa es la solución Dale, Harry, que la negra da de dos por uno Es de todo, acá, la negra 5, 4, 1, 2, 3, 7, boludo ¿Qué es esto, boludo? Es muy turbio esta nota Boludo, esto parece un puto cosa satánico, boludo, ¿viste? Está enfermo, sí Está enfermo, dice el chavo Bueno, vamos a seguir reyando Ya, rey en curso No, mira lo que había acá, boludo Como 30 generadores Se le rompa el C4, ¿cree? ¿Qué tiene el tonador? Bueno, no El amigo ahí Pa, dos generadores industriales, boludo Muy buen loot este Bueno gente, estamos sobre el final de este raideo Aquí ya nos estamos yendo en helicóptero El Dark pobre no podía entrar ya Porque estaba todo ocupado Los asientos Así que yo después acá lo troleo Le digo que me manden TP Lo acepto, lo tiro al agua ahí Ya nos daba todo un poco igual, ¿ok? Este raideo también fue un poco legendario Porque no solamente le raideamos a un admin Que era admin a bus Sino que también usamos un elemento nunca antes visto Que es el arco con flechas explosivas para raidear Así que bueno gente Espero que os haya gustado el video de hoy Si es así me podés dejar tu like Suscribirte al canal para más contenido Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Quiero antes de terminar Mandarle un gran saludo y abrazos A esta gente Que fue el Team Nazi Que nos dijo para raidear Y salió un video bastante, bastante bueno Y salió un video bastante, bastante bueno Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Y salió un video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!